Después de lo revelado en la San Diego Comic Con, Marvel Studios ahora es puro fanservice. Bien, quería tomarme un tiempo para procesar todo esto, pues el fin de semana se llevó a cabo la San Diego Comic Con, el evento más grande del año para cualquier fan de cómics, ya que es una mega convención donde los grandes estudios de cine, entre ellos Warner, Marvel, Sony, etc. anuncian sus futuros proyectos en relación al propio género de superhéroes. Ahora bien, partiendo de eso, no es mentira que a lo largo de los años esto ya es una tradición, especialmente cuando hablamos de Marvel Studios, el anunciar fase tras fase las nuevas películas que veremos o personajes y con el tiempo, siendo honesto, yo he perdido completamente la emoción. Y que anuncien el regreso de Downey Jr., pero ahora como un villano, más que emocionarme, me pone algo triste. Gente, desde Secretos Cine, sean bienvenidos a mi canal. En esta ocasión hablaremos de qué pasa con Marvel Studios. Quiero tocar en específico el tema del fanservice, que es uno de los temas que más he visto en internet en estos días, el tema de los cambios que ha habido en la actual saga del multiverso. Y bueno, obviamente repasaremos algunas cosas que se dijeron en la Comic Con, pero quiero reiterar que esta es mi opinión, mi sentir personal. Y si a ustedes estas noticias les volaron la cabeza por completo, créanme que me alegro. Pero quiero que también se tomen el tiempo de realmente reflexionar esta situación y lo que podríamos ver por esta misma situación en las próximas películas de Avengers, que serán Doomsday y Avengers Secret Wars. ¡Comencemos! Hablando como algo en general de la Comic Con, se mostrarán nuevos avances de Captain America, Brave New World y de Thunderbolts. De estas grandes rasgos, en el avance del cap vemos que la isla Chiamut, que es el celestial que vimos en Eternals, aparentemente tiene dentro el metal del adamantium, que es el metal que tiene Wolverine. Y los gobiernos del mundo estarán en una especie de carrera para conseguirlo, al igual que otros grupos fuera de este, como lo son el líder y la sociedad serpiende. De la cual se desprende el personaje de Giancarlo Esposito, y pues también se reveló un mejor vistazo a Red Hulk, interpretado por Harrison Ford, donde destacan que el CGI, como es de costumbre en Marvel, no se ve de todo bien. Sin embargo, en vista de que todavía falta un poco más de seis meses para el estreno de la película, creo que todavía pueden pulir algunos detalles de la cienidad. Por otro lado, en los Thunderbolts, se deja claro que Jelena Velova será la líder principal del equipo y que siempre Ghost de Ant-Man y Wasp y regresará para esta cinta, así como Taskmaster, Wessanger, Red Guardian, que por cierto tiene un nuevo traje, Bucky y el más esperado de todos, Sentry. Ahora bien, aunque las filmaciones de los cuatro fantásticos aún no comienzan, los actores grabaron un clip exclusivo donde más o menos dejan el tono de la cinta en claro, que será retrofuturista, ya que aunque se encuentren en los años 60, la tecnología estará más que avanzada en su mundo. De igual forma, se confirmó el primer vistazo a Galactus, el gran devorador de mundos, que será el principal antagonista de la cinta. Bien, ahora sí pasando a lo más importante es que vean. Yo la neta sí me emocioné cuando se confirmó que los hermanos rusos regresaban a dirigir las próximas cintas de Avengers, entre ellas pues Secret Wars, pero pues el bombazo de la noche, y que para mí fue la gota que derramó más el vaso que le tengo a Marvel Studios, es que Robert Downey Jr. regresa al universo de Marvel, pero ya no como Iron Man, sino que ahora como Victor Von Doom, y será el protagonista principal de Avengers Doomsday y Avengers Secret Wars. Ok, aquí hay mucho que decir. Para comenzar, claro que debemos decir que es más que obvio que Marvel Studios ha encontrado una manera de asegurar sus éxitos, y esto es el maldito fanservice. Y es que piénsenlo, el interés de la gente por el UCM post-endgame se volvió un... ¿Cuándo regresarán tales personajes? Y que llegara la pandemia y la saturación del contenido en Disney+, y más fracasos en una saga que sencillamente se sentía sin rumbo, evidentemente trajo a la mesa ideas como Spider-Man No Way Home, Doctor Strange, incluso Deadpool y Wolverine. Y ahora pues, Doomsday, le digo, no está mal. Creo que el complacer a los fans siempre será parte importante, pero generalmente creo que hay maneras de complacer a los fans y hacer un fanservice del God. Ya sabes del bueno, sin necesitar 20.000 cameos o forzarlos para poder lograrlo. Infinity War, por ejemplo, puede ser el ejemplo perfecto, ya que tenemos la conclusión de 10 años de historias con la introducción quizá del mejor villano del UCM hasta la fecha, y toda la trama que gira alrededor se siente. Hay momentos de muy buen fanservice como el ver a los Avengers con los Guardianes, la llegada de Thor a Wakanda, Iron Man contra Thanos, hasta regresó Red Skull Mammon. Y punto es que acompañado de este fanservice hubo una muy buena historia, y eso es lo más importante a mi parecer. En cualquier película, lo más importante a mi parecer siempre será la historia. Independientemente de qué tan comprometida esté la cinta con el tono de la misma y así, vamos, una historia debe ser buena, debe ser atrapante, pero de un tiempo para acá me di cuenta que eso es algo que se perdió desde hace mucho en Marvel Studios. Y antes de que salgan con, es que son películas de Marvel, son de superhéroes, solo es de entretenimiento, sí, 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 igual de Dark Knight, igual de Winter Soldier, incluso Loki también es puro entretenimiento, pero por algo quedaron tanto en la mente colectiva más allá de puros memes, porque son buenas historias. Bueno, ¿qué pasa? Desde Endgame, el factor fanservice creció un poco, ya que Marvel, al hacer un homenaje en aquel entonces al cierre de 10 años de historias y cintas, ocupó buenos elementos a través de cintas pasadas mostradas por viajes en el tiempo, y fue un éxito. Aunque siendo honestos, viendo la cinta hoy en día, aunque sigue siendo épica, no tiene el mismo impacto en historia, y por momentos puede ser hasta sonza. Spider-Man No Way Home, aunque yo fui un mamador con el Spider-Verse confirmado, tampoco la cinta tiene una muy buena estructura en cuanto a la historia, no tiene tanto sentido, o a veces peca de estúpida. Digo, Peter, ¿qué esperabas de llevar a 5 villanos superponchados al apartamento donde está la tía May? ¿Que todo saliera bien? Por otro lado, sí me parece acertado en lo más obvio, que Kang se ha hecho a un lado. Aunque bueno, es un gran personaje a mi parecer de los cómics, que tristemente no tuvo un buen potencial en live action, y terminó siendo más olvidable que el propio Ultrón. Y pues vamos, ya podemos decir que Quantum Mania o algunos eventos dentro del UCM nunca pasaron. Ya saben, que esto nunca pasó, caballeros. Todo esto nunca pasó, caballeros. Y no quiero nada de papeleo del asunto. Y ya hablando de un punto muy, muy personal, no creo que esté mal que regrese el Robert Downey Jr. en cuanto al dinero. Creo que es lo más acertado, porque es una manera de cómo, pues la empresa puede asegurar y recuperar al público, y la inversión que le da a estas cintas. Pero yo personalmente, como alguien que creció desde Iron Man 1 del 2008, siento que le resta un poco de impacto. Porque a estas alturas, ya nadie le va a importar si la historia es buena o mala en Secret Wars. Solo van por Robert Downey Jr. y por la infinidad de cameos y personajes que llegan a mostrar, que créanme que lo harán. Asimismo, se ve super obvio el movimiento desesperado del estudio, para volver a estar en la boca de todos como en el 2019. Pero la duda todavía está presente en el estudio, pese a tantos tropiezos. ¿Será que aún lo puede lograr? Repito, no creo que Downey vaya a ser un mal trabajo, pero pues a menos, yo creo que ya he perdido completamente la conexión que tenía con este universo. Que aunque claro, que hablaré de sus cintas, más que nada en las señas, y una que otra noticia importante como esta, para que ustedes estén informados, ya no es un universo del cual, yo me sienta conectado, o atraído. Una vez más, recuerden, es mi sentido personal, mi opinión, no la verdad absoluta, ni siquiera sé si esto es genialmente la verdad, es solo, es una opinión, y pues si a ustedes les emocionó esta noticia, me alegro, y también estaré muy feliz de leer en los comentarios, que les apareció de sus anuncios. ¿Te gustó que regresara Robert Downey Jr.? ¿No te gustó? ¿Ya viste Deadpool y Wolverine? ¿Qué opinas de la cinta? También tengo toda una reseña, con y sin spoilers, hablando de la cinta en general, y pues, ¿Cuál creen que sea rumbo que Marvel pueda tomar, en los próximos años? Todo eso, es lo más importante, y claro que me lo pueden decir aquí en los comentarios. Recuerda que si te gustó mi contenido, te puedes suscribir al canal, es gratis, y me ayudas a crecer, esta pequeña comunidad. Deja tu like, por este, no sé, pero tú deja tu like, y activa la campanita de notificaciones, para que te llegue una notificación, cada que yo suba un nuevo video. Mi nombre es Camilo García, de Secretos de Cine, sígueme en todas mis redes sociales, especialmente en X, o Twitter, no sé cómo le digan, donde ahí, pues, hubo medio chascarrillo, de noticias diario, así que, pueden ir a seguirme por ahí, si les gustan, y nos vemos, en la próxima. ¡Suscríbete!